Ese perfume suave y fresco, que se desprende de tu cuerpo, es lo que me hace desear cubrirte a besos y abrazarte Hola, buenas noches y bienvenidos. Noticias CNC Cali, apoyando el talento nacional, hoy nos acompañan Laura, Juan Pablo, Juan Medina y Dayan Díaz Los integrantes de Mojito Lai, una agrupación pop muy romántica, pero también con canciones de fusión latina Mojito Lai, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo para todos Entiendo que se están presentando su último sencillo Por Si Mañana, mejor hablemos un poquito de esta producción, de lo que abarca el tema de este video de canción Esta es una canción muy sensual, erótica, que te invita a disfrutar el momento porque realmente es lo que tenemos, lo único certero que tenemos El hoy, el momento que vivimos, entonces es una canción de amor, de pareja, de romance, apasionada Y el video lo hicimos con un gran amigo nuestro, un gran director, Pipe Delgado, lo hicimos en el Castillo Marroquín, en Bogotá Fue una gran experiencia porque tuvimos un elenco grande de actores profesionales, estuvo Severa Taraxia, de bailarines profesionales, de cantantes Entonces fue una gran experiencia, quisimos lograr nuevas cosas, arriesgarnos a descubrir algo más artístico Con mucho glamour, mucha fantasía, pues todo lo que digamos la canción te invita también, entonces es un video muy chévere de ver Mojito Lai es un grupo internacional, hay un grupo, son miembros de Venezuela, grupo músico profesional, cubano Pero también son muy caleños, ellos, te entiendo que te formaste en el conservatorio de Cali Yo Y tú y también tenemos la hija de Carlos Mayolo, es muy conocido en el ámbito cultural en Cali Es prima, hay un vínculo muy caleño de este grupo con la ciudad de Cali Hablemos de este álbum y entiendo que ustedes van a estar aquí próximamente presentándose en la ciudad de Cali Si, estamos felices porque es nuestro primer concierto en Cali, es el 19 de julio Están todos invitados al teatro Jorge Isaacs, las boletas las pueden encontrar en colboletos.com Y es emocionante volver a la ciudad que a nosotros tres nos vio crecer, en donde estudiamos música, en donde nos enamoramos de este arte Y hacer un gran concierto con nuestras canciones, así que va a ser muy emocionante para nosotros y seguramente también para ustedes ¿Cuáles y dónde se están presentando próximamente, antes de llegar a Cali? Bueno, venimos de varios conciertos a nivel nacional, este próximo 20 nos presentamos también en Puerto Rico Nuestra segunda visita a la ciudad, nuestro cuarto concierto en Puerto Rico Si te molesta, que es una de las canciones de nuestro álbum, una historia para todos Suena mucho allá en la radio, entonces nos invitaron a una presentación Claro que sí, muchas gracias a CNS Noticias y nos vemos el 19 de julio Si tú te vas hoy yo me voy, lo mejor es disfrutarnos hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!